Todo el departamento, esos municipios realizan actividades para promover el aseguramiento y la afiliación de todos los que habitan aquí en el departamento de Rizaralda. Recordemos que hay algunos que todavía no están afiliados al sistema de seguridad social. Al estar asegurado al sistema, tiene derecho a toda la atención que necesite, tanto en promoción y prevención de su salud, como en todas las consultas, procedimientos, todo lo que se derive de las atenciones médicas. Es muy importante, todos debemos estar afiliados y tener una EPS.